Hace poco me tocó hacer un viaje de trabajo a Puerto Rico y estando allá por supuesto quise grabar algún video hablando sobre la música de esta maravillosa isla y el primer tema que se me vino a la mente fue En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé Un tema sumamente conocido y representativo de la isla y que además es considerado por muchos boricuas casi que como un segundo himno Y me vine hasta acá, hasta el famoso viejo San Juan para visitar la tumba del compositor el maestro Noel Estrada Así que mientras te voy contando la historia de esta canción también voy a ir compartiendo algunas imágenes de este paseo donde además me topé con las tumbas de Daniel Santos y de Tite Curet Alonso que si no sabes quiénes son, no te preocupes porque yo te lo voy a contar Son dos referencias musicales importantísimas y fundamentales que cualquier latino debería conocer Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical En mi viejo San Juan es una canción que escribió el compositor Noel Estrada en 1942 es decir, en plena guerra mundial y lo hizo a petición de su hermano Eloy Este señor se encontraba sirviendo en el ejército en Panamá y le pidió a su hermano, que era músico y compositor que escribiera una canción que hablara sobre ese sentimiento de nostalgia que tanto él como sus compañeros tenían y sentían cada vez que se acordaban de su isla querida Cuentan entonces que Noel Estrada sentado en un balcón en el viejo San Juan empezó a recrear todos estos sentimientos y los convirtió en una canción En mi viejo San Juan fue grabado por primera vez en 1943 por el trío Vega Bajeño Y a este trío puertorriqueño le sucedieron cientos de versiones grabadas por voces como la de Libertad Lamarque En mi viejo San Juan cuantos sueños forjé en mis años de infancia Marc Anthony Mi primera ilusión y mis cultas de amor son recuerdos del alma Felipe Pirela Una tarde me fui hacia extraña nación pues lo piso el destino Marco Antonio Muñiz Y muchísimos otros En 1966 la ciudad de San Juan le entregó a Noel Estrada la llave de la ciudad y lo declaró hijo adoptivo Como les dije me fui al viejo San Juan a visitar la tumba de este gran compositor Y en el camino la conductora del Uber me pregunta Bueno, ¿y qué le ha parecido Puerto Rico? Y yo le digo La verdad no he visto mucho porque llegué anoche llegué muerto me acosté y ella me dice No señor no me diga que llegó muerto porque ahora usted me está pidiendo que lo lleve al cementerio El cementerio Santa María Magdalena de Pazis es un cementerio muy bonito histórico de la era colonial donde se encuentran enterrados varios puertorriqueños prominentes pero es grande y hay muchas tumbas y por eso no es fácil ubicar a cada una de estas personas así que pedí ayuda pero el cuidador del cementerio no tenía idea de quién era Noel Estrada igual me dijo que me iba a ayudar y mientras estamos caminando me dice yo a Tite Curet Alonso míralo ahí Tite Curet Alonso fue un héroe de la canción un compositor increíblemente prolífico que escribió más de 2.000 temas entre ellos Anacaona el periódico de ayer puro teatro y el clásico de Maelo y el clásico de Maelo las caras lindas hay las caras lindas por supuesto me emocionaba muchísimo poder conocer la tumba de este gran compositor Catalino Curet Alonso Tite el decano de la salsa compositor puertorriqueño pero como todavía no sabíamos dónde estaba Noel Estrada el vigilante me dio el siguiente consejo muy amable amigo gracias hay unas que tienen unas banderas y yo no sé si esas están para señalar ciertas personalidades y efectivamente igual que en la de Tite Curet vi otra banderita allá atrás y cuando me acerqué era la tumba de Daniel Santos Daniel Santos fue un cantante de huaracha de pachanga de boleros y es considerado como uno de los intérpretes puertorriqueños de música latinoamericana más importantes del siglo XX tenía una forma de cantar única inconfundible y entre sus temas más emblemáticos están Dos Gardenias Obsesión y por supuesto el bolero Perdón Perdón así que me acerqué para ver qué decía el epitafio Daniel Santos el inquieto anacobero intérprete de la vida inspirador del pueblo insignia de la patria 6 de junio de 1916 27 de noviembre 1992 es decir que este año el 2022 se van a cumplir 30 años del fallecimiento de Daniel Santos después di un montón de vueltas busqué en Google volví a preguntar pero definitivamente no di con la tumba que inicialmente estaba buscando bueno no conseguí la tumba de Nueva Estrada ya sabemos que está aquí así que me voy pero un día volveré a buscar mi querer a soñar otra vez en mi Diego San Juan muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres ayudar a que yo lo siga creando puedes hacerlo uniéndote a nuestra comunidad en Patreon te dejo todos los datos aquí abajo en la descripción yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!